La temporada de la Liga Genuine Santander llegó a su fin. Y es que tras cinco sedes llenas de momentos para recordar, los jugadores y jugadoras de la Liga de las Estrellas se desplazaron a Vila Real para cerrar el círculo de la mejor manera. Por delante, todo un fin de semana en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, un escenario de ensueño para disputar los últimos 66 encuentros de la campaña. 44 equipos reunidos para demostrar una vez más que la Liga Genuine Santander es un ejemplo de inclusión, integración y, sobre todo, diversión. Y es tan nervioso, como siempre, la ilusión es lo que tiene, pero son nervios buenos que se traducen en el campo, sobre todo trabajando los valores que trabajamos en la Fundación de Compañerismo, que disfruten, que compitan, pero sobre todo que compartan. El equipo ha progresado, ha crecido, no solo en lo deportivo, sino en el compañerismo. El crecimiento personal de cada chico es brutal y es toda una piña. Todos aportan, todos suman y en eso estamos, súper contentos. Tenemos total libertad, ¿vale?, para salir con valor jugador. Aquí venimos a disfrutar. Un defensa no tiene por qué estar enclado sin detrás. Queremos que disfruten nuestra defensa, también tienen que salir con valor. La liga genuina es diversión porque es convivir con tus compañeros de equipo, con los técnicos, conocer a los rivales. Una familia de jugadores, divertirse, jugar bien, disfrutarlo como un club muy grande, como fue la brada. La diversión es jugar todos, intentar meter gol y estar todos juntos. La diversión para mí es que te diviertas con los compañeros y con los rivales. Pues la diversión es muy divertida, se entrena mucho. La diversión, sobre todo en el fútbol, es ser compañeros, jugar el balón, hacer el caso a los entrenadores, ser una familia dentro del campo, para mí es lo más divertido. Diversión es poder jugar en un campo de fútbol, estar con mis compañeros, con cualquiera de los rivales, es algo increíble, la verdad. La diversión es todo esto, todo esto para mí es un sueño, un sueño hecho realidad. Es un día de diez, jugamos en casa al final, es una suerte poder disfrutar de estas instalaciones y de esta competición en casa y esperamos que lo disfruten lo máximo posible los 44 equipos. Joan es su primera temporada que puede disfrutar la Liga Genuín, tiene muchísima ilusión, que lo da todo, que cada concepto que tú le explicas, él se lo repite como mentalmente para intentar aplicarlo en el campo y al final es eso, tiene muchísima ilusión por jugar a fútbol, vivir estas experiencias y esperamos que lo disfrute. Pasarlo bien, para divertirnos y para ser amigos de todo el club del Villarreal. Para él ha sido un sueño poder viajar con el equipo, jugar con el equipo, ha ganado mucho en seguridad, en autonomía. Juan es un excompañero mío de un colegio de educación especial y es un chaval que no se mete con nadie, que es un chaval que siempre va con la sonrisa en la boca. Para mí, personas así, los tengo un cariño espléndido. Erick es el capitán dentro y fuera del campo, cuando lleva brazalete o sin él, es el primero que tiene palabras de apoyo para todos sus compañeros, estemos ganando, estemos perdiendo y es una persona con la que puedes hablar de tú a tú, confiar, decirle, hablar de fútbol, cosas técnicas o cualquier cosa, porque él sabe que al final cuenta con nosotros, somos uno más, somos entrenadores, amigos, familia y al final es eso, él es uno más y nosotros también somos todo para él. ¡Que se me! ¡Vimos! ¡Que se me! ¡Amigos! ¡Qué vamos a hacer! ¡Bienvenido! ¡Un, dos, tres, viernes! Es un orgullo jugar en mi casa, como se dice, con mi afición, mis amigos, mi familia. Siempre le ha gustado el Villarreal, el Villarreal en casa, si fuera el Villarreal, no hay otro equipo. Es el Villarreal y cuando le dijimos que querían cogerlo y probarlo y tal, se puso, pues ya ve. Un trajito de agua y descanso, ¿vale? Todos, descanso todos. Al final la guinda, el trabajo de todo el año, ha sido una temporada de muchos cambios, muchas incorporaciones en el equipo, pero creo que ha unido más todas las incorporaciones al grupo, generando una familia, al final es lo que buscamos. Los chicos han mejorado todas sus capacidades dentro y fuera del campo, así que muy contentos y lo hacen muy positivos. Es muy importante que cada uno de los equipos tenga una representación, en este caso de síndrome de Down, y nosotros hemos traído los 16 niños para reivindicar eso. Son alegría, son diversión, y eso, ellos, fuera y dentro, es diversión. Y míralo, están súper alegres y les da igual, ganar o perder. Es un fin de semana mágico e inolvidable, pero este es verdad que tiene ese plus especial desde la fundación del Málaga y, bueno, como madrina, pues había que estar aquí apoyando un poco también, pues esto, ¿no?, la discapacidad intelectual, seguir dándole visibilidad a esta liga y, sobre todo, demostrar que se puede jugar al fútbol y disfrutar muchísimo sin marcar gols. Gracias. 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 Vamos con cabeza, que es lo importante. es una familia adentro y fuera del campo. Me siento fenomenal. Son mis colores preferidos. Esto para mí es un orgullo tener esta camiseta y más este brazalete que me dio el cuerpo técnico. Un orgullo de vestir el equipo de tu tierra y además de representar a tu equipo siendo capitán. Que vengan más toda Zaragoza, toda entera Zaragoza, con nosotros aquí. Muchas gracias por venir y que sigan viniendo y así nos animan más y nos motivamos más. Es emocionante, ¿no? Porque ves como gente de todas las comunidades autónomas vienen a animar a todos los clubes. No hay rivalidades, todos... Abrazos, cariños... Es fantástico, la verdad. Muchísimas gracias a todos por seguirnos al Betis Genuine y darnos vuestro cariño, que todo el esfuerzo que hacemos lo hacemos por ustedes y la afición bética. Suena, ¡tienes! ¡Feliz fútbol! ¡Control pase! ¿Vale? Tengo que jugar muy rápido y hay compañero que está al lado. ¿Vale? ¿Entendemos? ¡Va! ¡Va! No, no, no. ¡No, no, no! El ver a tu hijo descendiendo los colores de tu equipo, de toda la vida, pues es una satisfacción importante. Pero, aparte, fundamentalmente verlo disfrutar a él, eso es lo más importante. Creo que eso es una oportunidad única, ¿no?, el hecho de estar aquí en un contexto como este, ¿no?, donde los chicos y las chicas salen de su casa, van a un entorno diferente, conviven... Yo creo que es una fiesta en todos los sentidos. Es que es otro fútbol, es una manera de entender el fútbol desde el compromiso, desde una competencia muy sana, no hay, al final, ni ganadores ni perdedores. Yo creo que es un tema fundamental para todos nosotros, compartir antes que competir. José Andrés refleja un poco lo que es el espíritu del equipo de Real Zaragoza y de la Liga Genuín en general, ¿no? Es un chaval increíble en cuanto a valores, generoso, alegre, muy cariñoso, siempre te saluda con un abrazo, con un beso... Somos muy afortunados de tenerlo en el equipo. Un vecino le regaló pinturas y le regaló unos lizos. Y llegó un momento en que vimos que él se encontraba... Era una terapia para él. Cuando empezó, dice, quiero regalar un cuadro a Javier Tebas, dijo, a Ale, tú mismo. Y ya lo hemos traído y que lo entregue él cuando quiera. Es muy especial y hoy, además, ha sido todavía más especial. Porque, bueno, pues él representa lo que ha supuesto para muchos chicos la Liga Genuín, ¿no? Y, como siempre he dicho, son todo corazón, todo amor y el cuadro yo sé que es de verdad y con muchísimo sentimiento. La última jornada de la quinta temporada estaba llegando a su fin. Sin embargo, los participantes quisieron exprimir al máximo los últimos latidos de una edición que quedará en el recuerdo de todos. Seis sedes, más de 260 partidos y un sinfín de ejemplos de la superación e integración que siempre han caracterizado a la Liga Genuín Santander. ¡Bien! 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 Como colofón, la entrega de galardones de una competición donde todos y cada uno de los participantes demostraron que lo importante era compartir antes que competir. Aquí ganamos todo, aquí no hay un campeón. Esto es algo que ganan todos los chicos que participan y que tienen la posibilidad de aprovechar esto. Y nuestra política es que la mayor cantidad de chicos de Mallorca lo puedan aprovechar. La verdad es que todos los chavales juegan como maravillas y el trabajo que hacen es excepcional. Y desde aquí felicitar a todos los técnicos. Todo el mundo te felicita, el mundo se alegra de los éxitos del compañero, de otro equipo. La verdad es que es algo... Yo creo que todo el mundo tiene que vivir una experiencia genuina, o una jornada genuina para decir que es el fútbol auténtico, el de verdad, el que hace años que nos hemos olvidado. Creo que el tema de cómo llevamos la competición todos es un ejemplo y que deberíamos felicitarnos todos por la temporada que hemos hecho. Es un premio al trabajo de todo el año y de los últimos cinco años. Al final, todos trabajamos en la misma línea desde que empezamos y estamos recogiendo el fruto al trabajo bien hecho. Entonces, súper satisfechos. Llevamos cinco años persiguiéndolo y al fin lo hemos conseguido. Llevo toda la temporada diciéndoles que para mí era el objetivo ganar este más que el otro. Y lo hemos conseguido y hoy es una alegría y felicitarlos a ellos y a toda la organización. Para mí es un honor, ¿no?, que esta liga es iniciar aquí y después en la quinta temporada. Un orgullo y esta gran fiesta para toda la gente. Para mí es un honor.